Con los números del partido, gracias a B-Soccer. Ahí tienen los goles. Borja Iglesias en el 27, abría el marcador en el 81. Empataba Toni Sanabria para el conjunto verde y blanco. Otra vez en el tramo final, Isidro, ese porcentaje de más del 33%. 36 creo que era, ¿no? ¡Qué barbaridad! 36% ahí hemos visto la alineación del español, la del Betis es amarilla de Zou Fedal. Los cambios que se han producido en el partido y nos detenemos, Botello, en los números del partido. El Betis por encima de su posesión media, una jornada más. Tiene un 61,1% más o menos en liga. 63 hoy. Sí, ahí yo creo que se refleja lo que comentábamos en la previa, el plan inicial de Rubí. Quitarle el balón al Betis, me parece que hoy en día hay muy pocos equipos capacitados para hacerlo como se están viendo las estadísticas. Hemos ganado en todos, tiros totales, tiros a puerta, menos paradas Joel también que Roberto y hasta ocho saques de esquina una vez más. Sí, yo sobre todo lo que quiero destacar es, en primer lugar, sobre todo los tiros, porque el Betis hoy ha intentado cosas que normalmente no hace y si se van a la cuarta casilla, lo que son los tiros fuera del área, ven 10. Las propias estadísticas que nos reflejaba Isidro al comienzo, venía que desde fuera del área se habían metido pocos goles, hablo de memoria, creo que son cuatro. Y eso es algo que el Betis, y hoy en los primeros 10 minutos se ha visto muy claro, lo tiene que seguir intentando. Lo ha intentado Guardado, lo ha intentado William, el propio Canal, al final es una suerte que hay que intentar, pero son unos números que reflejan a la clara cómo el Betis, al menos en estadística, se ha llevado el partido. Bueno, pues son los números de este empate a uno entre el Real Betis Balompié y el Real Club Deportivo Español.